Juan Nieto Ramírez, en Mochilas. En esta plaza, 34 años. En total tengo entre 36 a 37 años en el sindicato. Y empecé yo en la Plaza Hidalgo y Dios me dio la oportunidad de estar aquí y la aproveché hasta que Dios dé la orden y me recoja de esta tierra. Para mí no hay día de descanso. Lo más te pido de corazón, no baje la guardia, no la bajes. No te quites por favor el tapabocas. No, no te lo quites, sino lucha, demuestra que tú puedes y que Dios está contigo. Sigue adelante, porque Dios te tiene aquí en la tierra por un propósito, por una oportunidad que Él te quiere dar. Aprovechala, aprovechala. A seguir adelante hasta que Dios me deje en esta tierra. Les mando un abrazo. Hay que seguir adelante con una sonrisa. Que Dios te ama. ¿Cuánto te da, mi hermano? 25 mil dólares. ¿Pura taxa? No te puedo haber desperdido el 1%. No, bueno.